¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. Ahora sí, ¡que comience la diversión! ¡Familia de amigos! Hoy les presentamos Isla de Bebemilo vs Isla del Gitano. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Soy Bebemilo, sí! Y yo no soy Vita, así que no me tires. Yo soy... yo soy el soldado. A ver si eres un soldado. ¡Tanto! No, el soldado volaría. ¡Bienvenidos a Isla vs Isla! ¡Sis punto cero! Hoy estamos con Isla del Gitano vs Isla de Mi. ¡De Mi! ¡De Mi! ¡De Yo! ¡Yo de Mi! ¡Yo! ¡Tonti! ¡Isla de una nota! ¡De Mi! ¡Sí! ¡De Mi menor! ¡Lol! Las notas musicales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si! Y las puedo nombrar para atrás, a ver si ustedes pueden. Si, la, Re, Sol, Si, Mi. ¡No, no! ¡No, qué dije! ¡Espera, espera, espera! Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¡Ja, ja! ¿Viste? ¡Lo mío! Mi, Mi, La, Sol, Si, Mi. ¡Cállate! Es la de la guitarra, porque yo toco la guitarra, tonto. Bueno. ¿Por qué vas a tocar tú? Estamos en el Aversus Isla 2.0 y estamos con la votación. Recuerden que tienen que votar por Isla de Bebe Milo o la Isla de Gitano. ¡El ladrón! De Gitano. ¡Gitano! ¿Qué hace, niño rata? No me vas a hacer nada. Bueno. Y por último. No, no, también no. Por último no. Recuerden que tienen que cumplir el reto de likes. Que muchos me dicen en los comentarios. Yo cumplo todos los retos de likes. Así que vamos a poner un reto de likes mucho más difícil. Tienen que dejar cada uno que entra a este video su like. Así que tienen que ser... ¡Hola! Si el video tiene 200.000 visitas, tienen que ser 200.000 likes. ¿O no? Pero eso es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero bueno. ¿Dónde está el botón de like? Es un reto. El botón de like está ahí abajo. Es un reto. Si lo hacen, vamos a tener muchos likes. Y si no, hay muchos. Vamos a ver cuántos cumplen con el reto. Y yo voy a ver, depende de los likes que haya, cuántos cumplieron con el reto. Así que bueno. Y esos son los... ¡Oh, de los perros! Y bueno. Sí, y están siempre al top. Bueno. ¡Para! ¡Mira con tus cuchas de gitan! ¡Hola, Isla de Gitanito! Y por último, recuerden que están todos invitados a ser parte de esta familia de bebecitos. Que ya somos más de 770.000. Vamos a hacer 777.777. Y voy a hacer un especial para ese video. Para decirle a Vegetta777. Que él también hizo su especial. 777.777. Que recuerde sus inicios. Y que nos mande un saludo a todos los bebecitos, ¿no? Porque lo merecemos, creo. Exactamente. Así que bueno. Recuerden suscribirse. Y dejar un gran like. Claro. Yo soy fan de Vegetta y de Willyrex también. Póngalo, yo también. Sí. Ahora esto lo voy a tirar. Yo me lo he hecho antes que tú, incluso. Si tú no lo hiciste mucho después. ¡Preparados! ¡En sus marcas! Espera que pongo game mode cero. Dame mode cero. ¡Listos! ¡Chuu! ¡Honey, honey, 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 honey! ¡Oh, no, 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 no! Un gatito. Hola, gatito. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Voy a subir al Furnace. ¡Oh, no, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tengo aquí? Pero... No me siento que es donde es. ¡Oh, no, no! ¡Ay, yo! ¿Qué quiero es eso? A ver, este... ¡No! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Miren esta espada! ¡Qué me muero! A ver qué tiene esta espada afilada. ¡Oh, no! ¡Empuje siete! ¡No! ¡Ocho! ¿Qué? ¡Empuje ocho! Tiene... Y este... Que me cambia un cargón por la tenera. ¡Era, bócrate a brocho! ¡Oh, no, no! ¿Qué dice, niña rata? Espera esto... ¡Es un buen chill! ¡Oh, no! Tengo una nueva... ¡Empuje dos! ¡No! 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 ¡Se me ha explotado toda la isla! ¡Sácame al bicho, por favor! Espera, espera... ¿Cómo te voy a sacar si no te moriste? ¡Sí, me acabé de morir! ¡Oh, no! Porque eres un tonto, Vita, ¿sabes? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Escucha, Vita! ¿Qué es? ¡No seas tan niña, por favor! ¡Oh, no! ¡Invisibilidad, fuerza y velocidad! ¡Oh, no, no, no! ¡Esto qué es?! ¡Oh, no, 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 no! ¡Una otras botitas! Afilado 4. Yo tengo afilado 800. ¡Tú no tienes nada! ¡Oh, no, no! ¡Se me cachó! ¿Qué le pasa a tu isla? No sé Está llena de tontería Bueno, caballito, ya te salvo, espera ¡Suerte 100! ¡Hola, que me muero, que me muero! Ahí está, me dio suerte 100 Necesito un diamante ya ¿Para qué quieres diamante, tonto? Para picarlo con suerte 100 Si tienes tontería, ¿para qué quieres diamante? A ver esto A ver esto, mi gatito me sigue ¡Hola, no! ¡Hoy me siguen desapareciendo! Me siguen desapareciendo los luques A ver esto ¡Hola! ¡Otra más! ¿Para qué quiero tantas botitas? ¡Tiene pedras de pluma protección! ¡Te me coge uno! ¿Qué me tiraste? ¡Hola, hay algo que me está tirando! ¡Es la bruja! ¡La maldita bruja es esa! ¿Qué te pasa, bruja? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya, bruja! ¡Bruja malvada! ¿Qué le pasa? ¡Hola, por fin! ¡Tengo algo! ¡La espada broken, creeper, no sé qué! ¿La espada broken? ¡Al ratito también! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué me han tirado? ¿Se han tirado? ¿Se han tirado? ¡Sí, me morí! ¡Oh, no! ¡Yo también estoy aquí! ¡Tienes perritos! ¡Yo también! ¡Sí! ¿Tienes perritos? ¡Que me están siguiendo a toda la costa! Los voy a matar, ¿sabes? No digas cosas malitas ¡Hola, hola! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¿Qué ha pasado? ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Una! Que tengo un arco, ¿no lo puedo creer? Yo tengo un arco y no lo puedo usar porque no tengo flechas Muy bien, estoy quedado con infinidad, perfecto Sí, pero no tiene flechas, tonto ¡Una! ¡Una! ¡Que me maté! ¡Que me maté! ¡Que me maté! ¿Qué? ¡Mira mi espadota! ¡Hola! ¡Yo también tengo la misma! ¡Una! ¿Pero solo podemos usar una sola vez? Sí, porque tiene empuje a 800 mil millones ¡Claro! ¡Oh, no! ¿Esto qué es? ¡Oh, no! ¡Esto qué es! ¡Esto no tiene empuje! ¡Perfecto! ¿Esto qué es? ¡Esto voy a poner, sí! ¡Oh, no! Esto va a estar muy difícil, muy complicado, compañero, ¿eh? ¿Qué si puedo ponerte aquí? ¡Cállate! ¡No! ¡Me caigo! ¡Cállate tú! ¿Qué pasa? ¡A mí me van a sacar el beso! ¡Chao! ¿Cómo vamos para romper eso? ¿A qué se lo puedo romper? ¡No me pasa que yo te vis! ¡Vamos a romper esto! ¡Así! ¡Cardición! ¡Vamos! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Tengo que subir hasta ahí! ¡Oh, no! ¡Estoy lejos! ¡Estoy lejos de subir hasta ahí! ¡Bueno, esto lo voy a tirar! ¡No! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Pero, pero! ¿Qué le pasa? ¡Me está picando la nariz! ¡No puedo hablar! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡A ver si me da algo bueno! ¡¿En serio?! ¡Es en serio?! ¿Qué ha pasado? ¡Mira mi isla lo que es! ¡Es un pedazo de bola de fuego! ¡No! ¡Mi bebé Milo! ¡Mi bebé Milo está afectado! ¿Qué? ¡Mi bebé Milo está afectado! ¿Qué le pasó? ¡No lo veo! ¿Cómo que no? ¡No veo tus bebés Milo! ¡Oh, Milo es una bola de fuego total! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Tonto! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Y tú ya no tienes los cositos de arriba! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No tiene ninguno! ¿Por qué no los tringos? Porque algo te lo habrá roto Igual que a mí ¡Hola! ¡Siete, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Core, corre, corre, corre! ¡Tú tampoco los tienes! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira, milos! ¡Vamos a pelear como hombres! ¿Cómo que no? ¡Solo una vez! ¡Peleemos como hombres! ¡Toma! ¡Toma ustedes todos aquí también! ¿Eso te parece como hombres? ¡No puedes usar esa espada más! ¡Oh, hola, hola! ¡Sí que la puedo usar! ¿Qué dices, niña rata? ¿Sí que puedo? ¿Ya me has empujado? ¡Eh, no! ¿Qué dices? ¡¿Qué?! ¿Yo no te he empujado? ¿Pero te se trata? ¡Eh, no! ¡¿Qué dices?! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Tiene empuje! ¡Eso no la puedo usar más! ¡Corre, corre! ¡No tiene empuje! ¡Claro que sí! ¡No, no tiene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí que tiene, sí que tiene, tramposo! ¡No tiene, lo acabé de ver! ¡Hola! ¡Tú también te caíste! ¡Y yo me caí primero, así que voy a aparecer primero! ¡Tonto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso te pegó un super empujazo! ¡No puedes usar esas espadas! ¿Cómo que no? ¡Porque ya me la has usado, tramposo! ¡Ah, es verdad! ¡Oh, no lloro! ¡Y tú ya usaste esa! ¡Ya la usaste antes! ¿A cuál? ¡A esa, la de empuje! ¡La grande, no! ¡Claro! ¡No, tú la has usado! ¡Que no, que tú la usaste, tonto! ¡Corre, corre, corre! ¡Tonto tramposo! ¡Siempre haces trampa, Vita! ¡No, no, no! ¡No vuelvas a hacerlo, Vita! ¡Trapa qué es! ¡Nunca lo sé! ¡Toma! ¡Uno! ¡Siempre haces trampa! ¡Pero si haces trampa, obviamente! ¡Pero si haces trampa, obviamente! ¡Pero si haces trampa, baby, mira! ¡Eres muy tramposo! ¡Voy a tener que pelearte para que no te mueras tan rápido! ¡Toma! ¡Deja de tirarme con eso! ¡Toma! ¡Uno! ¡Uno! ¡Siempre haces trampa, Vita, eh! ¡Es que tengo fuerza por eso! ¡Esta cosa me da fuerza! ¡Siempre lo mismo, Vita, contigo! ¡La verdad, no da gusto jugar contigo, Vita! ¡Claro! ¡Cuando tú no hagas no da gusto! ¡Oye! ¿Qué? ¡Me olvidaste de explotar esto! ¡Mira esta espada, mira! ¡¿Qué espada?! ¡Esta! ¡No! ¡¿Dónde vas?! ¡Toma yo! ¿Qué haces ahí? ¡Me voy a moverse, en serio! ¿Te moriste? ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Igual que tu gitano! ¡Toma! 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 ¡No, no, no digo nada! ¡No! ¡Me estraso, Vita! ¡Hala! ¡Te dije que ni más que digas, toma! ¡Solo a ti te causa gracia eso, tonto! ¡Yo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahora vas a ver, ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¿Esta espada qué tiene? ¡Tiene muchos TNT alrededor, tu gitano, eh! ¡No sé qué va a ser! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo llegaste hasta ahí, te lo pido?! ¡No sé qué va a ser el gitanito, eh! ¡Pero creo que va a explotar un poquito! ¡¿Qué haces?! ¡Va explotar el gitano, explota, explota! ¡Plata, splata, splata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tramposo! ¡Vente de aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mulo! ¿Qué haces? ¡Toma, toma! ¡Toma ya! ¡Por tramposo! ¡Ahora vas a ver! ¡¿Por qué vas a vivirla?! ¡Maldito gitano, te voy a matar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven por aquí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Esta partida era mía! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, gitano, muere, 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 muere! ¡No! ¡Vuelo! ¡Se va a matar a mi, gitano! ¡Se va a morir con el fuego, tonto! ¡Se va a morir, se va a morir! ¡Toma, toma, toma! ¡Que lo voy a defender! ¡Toma, toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Defiende esto, tonto! ¡Fuera! ¡Toma ya! ¡Qué cosa! ¡No se puede usar dos veces! ¡No, esa era otra! ¡Tengo dos, tonto! ¡Ajá! 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 ¡Siempre estás haciendo trampa, tú! ¡Toma, prendete fuego, gitano! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡No se va a prender fuego! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡No! ¡Ha muerto! ¡No ha morido! ¡Toma ya! ¡Por tramposo! ¡Por tramposo, por aquí! ¡Quizás por tirarme 7000 kilómetros para arriba y hacerme morir! ¿Eh? ¡Sí, quizás por usar esa espada dos veces! ¡Use esta, tonto! ¡No, no tiene empuje eso! ¡Mira, esa y esa! ¡Son dos con empuje! ¡Mira, no tiene empuje eso, ¿ha visto? Y no, yo no te dije de esa, te dije de la otra ¡Sí, cuando estabas en misla, ha agachado! Ahí tienes las dos espadas, ¿ves que no hice trampa? ¡Hola, mira todas las que tengo yo! ¡Claro, porque tú eres un tramposo! ¡Sacas todo el creativo y vos obviamente vas a tener todo eso! ¡Claro, abre el chote y fíjate! ¡Así que bueno, espero que les haya gustado otro nuevo videíto! ¡Qué fácil que es ganarle a Vita, siempre le gano muy fácil! ¡Tonto! ¡Así que bueno, voy a hacer trampa yo! ¡Hola, Chissi! ¡Tú me tiraste para arriba cuando lo estabas matando, tonto! ¡Por eso te empecé a hacer trampa, por tramposo! ¡Así que bueno, espero que les haya gustado! Como le digo, siempre sean felices, muchas gracias por ver mis videos Un like y un comentario, siempre viene bien Y no importa suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos ¡Suscríbete y activa la campanita! Las mascotas son nuestros más fieles amigos Nada impedirá que estén contigo Promete que las cuidarás No encontrarás alguien No甜 de la campanita limpio Es que la campanita Es que sin